Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Recuerden, mi nombre es Gloria. Yo soy comunicóloga, me apasiona la lectura, pero más leerles a ustedes. Fíjense que yo vivo aquí en Acapulco y me tocó vivir el huracán Otis. La verdad ha sido algo muy, muy difícil. De verdad, muy difícil. Nunca había vivido algo así. Y creo que Acapulco tampoco nunca lo había vivido. He platicado con mucha gente y nunca habían sentido ese miedo que sentimos esa noche. Esa noche y ahorita al ver todo tan destruido, tan destrozado, el ver cómo, no sé, cómo la conciencia colectiva actuó de una manera tan absurda y tan extraña. El miedo creo que los hizo moverse, no sé. Y aprovecharon algunos profesionales de lo amante, de lo ajeno, para pasear tiendas. Pero creo que la mayoría lo hicieron con ese miedo de qué va a suceder, qué va a pasar. Acapulco, fue una incertidumbre increíble. Fue algo tremendo. Yo me encontré porque yo salí inmediatamente a buscar a mi hijo y al salir y darme cuenta de que había muchísimos árboles caídos, postes, tinacos tirados, colchones, alas, sillas, refrigerador, por ahí. Muchas cosas que estaban botadas ahí en el camino. Yo estaba muy angustiada. Pero lo curioso de todo es que un día anterior yo salí de trabajar y sabía que venía el huracán, pero ni siquiera tenía idea de lo que se estaba hablando. Y dije, voy a comprar un pan. Dije, no, mejor mañana lo compro. Estaba yo tan arrepentida de no haberlo comprado porque ya no había dónde comprar pan. Simplemente, sencillamente, ya no había dónde comprar un pan. Porque la gente se apanicó y empezó a saquear todo. Se apanicó y fue algo terrible. Algo de verdad. Que no se lo deseo a nadie, pero que pues, ni modo, lo tenemos que vivir. Y la verdad es que todos estábamos desconcertados. No sé, no sé ni qué decirles. Solo sé que fue algo terrible lo que viví. Que ya estamos a... Hoy estamos a 17. Tiene poquito que tengo luz. El huracán fue el 25 de octubre. Yo tiene unos días que tengo luz. Pero ya la mayoría de Acapulco casi. Todavía faltan muchos, pero tiene mucha luz. Pero fue... Los primeros cinco días fueron terribles. Es como si no hubiera habido nadie. Como si hubiéramos estado desprotegidos. Bueno, así me sentí yo. Es como si... Como si no hubiera nada, nadie que nos protegiera. Empezaron a saquear. Pasaron dos días, tres días. Y la gente seguía saqueando cuatro días, cinco días. Hasta que llegó el señor presidente López Obrador. Fue cuando se empezaron a movilizar. Pero fíjense, estuvo tan terrible que la gente empezó a tener miedo porque empezaron también a saquear los negocios particulares. Así que la gente se tuvo que defender con sus propios medios. Y pues tapaban las calles porque ya decían que ya se iban a meter a las casas a robar. No sé, fue una angustia, una incertidumbre. Y luego sin luz, sin agua. Y sin alimento. O sea, fue algo terrible. Fue algo muy terrible porque no todos somos así de ir y de agarrar. Yo me acuerdo que me dice una señora, dice, vaya, vaya, ya están abriendo un 3B. Si no se va a quedar sin comida. Yo dije, no. No, no, no. Yo no lo voy a hacer. Pero creo que fue, no fue por maldad lo que hicieron, sino por, por este, por miedo. No digo que todos, porque hubo muchos que aprovecharon esos momentos para, para saquear. Pero creo que fue el miedo que nos agarró de, de qué va a suceder. Y de ver que no había nadie a cargo. Que estábamos solos. Creo que eso fue, fue muy difícil. Yo estoy aquí en el Paseo del Pescador. Donde les venía a leer, cuando leo en vivo, porque te recuerda que tengo una página de, 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 ser humano. Y este, les leo en vivo. Y aquí me venía aquí, es, aquí había muchos cerizos. Está todo roto. Miren. No sé si se alcanza a ver. Por allá se ven barcos hundidos todavía, miren. Eso que se ve ahí flotando es un barco. Hasta allá todavía hay, todavía hay embarcaciones hundidas. Que a poco a poco vamos saliendo adelante, poco a poco nos va pasando el susto. Yo agradezco muchísimo y de verdad de todo corazón a la fundación que nos dio de comer. Pero a toda la gente que donó, que donó alimentos que nos han estado llegando, muchísimas gracias. De verdad de todo corazón. En unos alimentos nos llegaron con una carita de sonrisa, otra con ánimos. Quiero que sepan que nos han llegado los apoyos, que nos han ayudado muchísimo y que eso nos ha ayudado a ir recuperándonos. Muchísimas gracias a todos los que han donado. De verdad, muchísimas gracias. Pues bueno, esperemos que pronto se recupere nuestro paraíso, Acapulco. Muchas gracias. Recuerden, mi nombre es Gloria, yo soy comunicóloga. Si no se han suscrito, suscríbanse y denle a la campanita. Ya pronto voy a seguir leyendo. Continuaremos con la felicidad de nuestros hijos, el doctor Juan Daya. Y la filosofía de Sofía, el mundo de Sofía. Muchísimas gracias. Gracias de todo corazón. Un abrazo también a los países que nos apoyaron. Gracias. Gracias. Gracias.